Ha llegado la hora, ha llegado el momento, el reestrangulito perfecto en el que tú te encuentras hoy se activa desde la Buena Muerte en Granada, en esta galería de arte hamburguesía granaina esta que luce ante ti la expresión del mes de diciembre, que se llama Eat or Die no sé, Eat or Die, el nombre que le han bautizado, ingredientes, bueno, más o menos se ven todos a simple vista, la carne, que son 180 gramos de angus, que la pica, o sea, la hacen ellos los bricos de carne y tal aquí, o sea, justamente hoy, 22 de diciembre, he llegado aquí ahora a las 2, 2 y media de preparaciones y tal, especial, muerte por macarrones con queso, ahí lo tenemos bien, 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 terrorífica ya sabéis, esta galería se caracteriza por cosas referentes a la muerte, o sea, el nombre de las hamburguesas, el mismo nombre ya empezaron, abrieron con 666 días de apertura, ya van con 617, la última vez que estuve fueron eran 656, van, 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 van con la vuelta atrás, y bueno, después ya el doble de bacon crujiente, el lechuga tomate y la cebollita, las cebollitas crujientes que también está por encima, así que vamos ya a su coleccionamiento vamos a partirlo, vamos a partirlo, vamos a partirlo a mitad, a ver que estábamos gracias gracias sin antes recordaros el lema, el se activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesas y ahora sí podemos comer hamburguesas, vamos allá se caen, se caen los macarrones hombre, ya es que uno, esta no, esta es la especia del mes, vosotros vais a los duros, ¿no? no, no, yo tengo una cuenta en Instagram de hamburguesas, y voy por España y todo eso comiendo hamburguesas, y ya es por eso que esto es el coleccionista de hamburguesas se llama vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos esconde la hamburguesita está, está, está al puntico, está bien, bien, fuentecito, vamos a ponerle aquí, para echarle las pertinentes puntitos para el postureo cada hamburguesa que subo, subo antes un vídeo comiéndola y demostrar que la hamburguesa me la he comido yo, que no sea una cuenta que va cogiendo fotos por ahí y todo eso, ¿sabes? y en los vídeos pues, claro, en una publicación de Instagram se puede escribir, está muy buena tal y cual, pero en el vídeo se ve tal y cual la reacción tuya, eso, eso, ahí no hay tampa ni cartón ahora volvemos y así que sí, hamburguesa en mano, vamos con el primer bocado espérate, espérate un segundo vamos, vamos, por dónde le he metido esto el bocado, por aquí vamos, por aquí ¿Ago a echarle a alguien ese humo que hay allí? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Es diferente. Oye, vamos a... El baño está allí al fondo, pero si no necesitaba llevarlo. ¿De acuerdo es seguro que te va a poner...? No, es el siguiente. ¿Por qué no? Es el siguiente. Es verdad. Pero te habría hecho más frío. ¿Entonces tú no tienes redes sociales? No, yo soy DJ y tengo una discoteca. Pero que me gusta hacer mis cosillas, ¿sabes? Ah, vale. Es que estoy... Curiosamente, hoy comiéndome la hamburguesa especialmente. Aquí hay un grupo de chicos que se va a enfrentar a... Aquí que hay una... Es una hamburguesa en sí. Son las patatas, ¿no? No, no es la hamburguesa. La patata de la mosquito. Ah, vale, vale. Es una hamburguesa que tiene picante extremo, ¿no? Y entonces, pues, le gusta el picante. Y curiosidad. Ahí investiga ese mundo y están aquí probándola. Ah, a ver. A ver ahora, si tengo oportunidad en directo, a ver la reacción, a ver cómo... La carne está en su punto, en el punto deseado, como habéis visto. Ah, y la cámara tiene un poco de chaval, ¿vale? Hay que tener al lado de abajo, ¿no? Un poco de chaval. Vale. Y la aguatra, como la agrega, es una de poco de chaval, y ya en su punto. Es una de chaval. Aquí la hace un... A la plancha. Bien. La verdad es que tiene una textura diferente. No hay, por ejemplo... No se deshace tanto, por ejemplo, como la de ayer. Como la de ayer. La de en vivo, un tipo de... Esto es en Tundra, en Montilla. Pero... Está bueno. El bacon está bueno. Está buenísimo, ¿eh? Y ya está bueno. ¿La traje de la paga? La verdad es que la hamburguesa está buena. En el sentido tampoco es más extravagante, es queso, macarrones. En el sentido de la hamburguesa está bien, es queso, macarrones, 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 macarrones. En el sentido de la hamburguesa está bien. En el sentido de la hamburguesa está bien, es queso, macarrones, macarrones, macarrones. En el sentido de la hamburguesa está bien, es queso, macarrones, macarrones. En el sentido de la hamburguesa está bien, es queso, macarrones, macarrones. En el sentido de la hamburguesa está bien, es queso, macarrones. Pero está buena después los macarrones con queso, ahí tampoco hemos probado ya mucho en el sentido de que también con un toque junto de cerotazo, de riqueto, con diferentes excesos. Este es más que todo de los normales, ¿no? Y después el bacon también muy, o sea, eso sobre casi todo destacar, la textura del bacon, me ha gustado, me ha encantado el pan, pues poca presentación necesita el Juanito. Y nada más que bastante bien la hamburguesa aquí en la buena muerte hoy en Granada. Así que si has llegado hasta aquí, el restangulito perfecto te agradece tu tiempo invertido en él. Y nada, que si el karma lo sabes y serás recompensado en un futuro. Y mientras tanto te emplazo a la publicación bien puestecita en foto y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!